Esta mañana nos hemos despertado todos a la vez Las vibraciones eran muy agudas, las aparecen Las producían los tubos y los picos de unos seres voladores Cada iniciado coge una amiga y habla en sus antenas El día vibra en plena armonía, las ánimas se laman El territorio puede recorrerse repartiendo gotas a los visitantes Las cañerías resuenan habitadas por tétricos poemas Han sido recitados por sonámbulos de estos centros El ritmo más sagrado es con criaturas de piel morena y cinturas bellas Cada iniciado coge una amiga y habla en sus antenas El día vibra en plena armonía, las ánimas se laman El territorio puede recorrerse repartiendo gotas a los visitantes La estación de los dolores tristes se fue con negras naves Con negras naves Lo que nos pase a cualquiera de nosotros nos hace vulnerables La estación de los dolores tristes se fue con negras naves Cada iniciado coge una amiga y habla en sus antenas El día vibra en plena armonía, las ánimas se laman El territorio puede recorrerse repartiendo gotas a los visitantes La estación de los dolores tristes se fue con negras La estación de los dolores tristes se fue con negras naves La estación de los dolores tristes se fue con negras naves